Tu ex te lo dijo en la cara, no importa, total, a cada cerdo le llega Susan Martín. Tú no sabías bien lo que te decía, pero te diste cuenta que no era nada bueno y estabas en lo cierto, ¿sabés por qué? Porque esta frase significa que nadie queda impune, que todos tarde o temprano deberemos rendir cuentas. ¿Y de dónde viene? De la antigua Europa, en especial de Francia y España, donde cada 11 de noviembre se celebraba el día de San Martín de Tours, que dicho sea de pasos el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Y los festejos incluían el sacrificio de cerdos para comer. O sea que si no era ese 11 de noviembre, iba a ser el siguiente o el otro, pero a cada chanchito le iba a llegar Susan Martín. Ahora ya sabes por qué decimos. ¡Gracias!